hola hola les doy la bienvenida a mi canal puntillas y guardados anita espero que se encuentren muy bien hoy les quiero mostrar esta hermosa puntilla que acabo de diseñar para ustedes es de una sola vuelta y es fácil de hacer espero que les guste y puedan hacerla en sus diseños no olviden suscribirse compartir y darle like se los agradecería de corazón y me ayudarían muchísimo y ahora sí vamos a comenzar utilizando este hermoso hilo cristal y el gancho del número 6 voy a tomar la tela o la servilleta que vayan a utilizar ustedes vamos a recorrer tres espacios hacia atrás antes de la esquina perdón son cuatro espacios no tres para comenzarla ahora sí voy a hacer un medio punto unido a la tela y después voy a hacer un nudo doble para que no se deshaga la puntilla los espacios que dejé son como de un centímetro más o menos cada uno voy a meter el gancho por el centro del medio punto a un punto deslizado y después subo con tres cadenitas ya que las tengo cargo el gancho dejó un espacio y hago un punto alto dejando ese primer espacio así después subo con tres cadenitas que cuentan como punto alto y adentro de ese punto alto que hicimos abajo voy a hacer puntos altos hasta completar 6 ya tengo 5 me falta uno solamente y 6 voy a dejar un espacio nuevamente y hago medio punto unido a la tela para unir estos puntos altos perdón y ahora subo con tres cadenitas cargo el gancho nuevamente dejó un espacio y hago un punto alto así ya que los tengo ahí voy a subir con cadenitas hasta completar 7 después voy a sacar el gancho y lo voy a meter en el primer punto alto de los que hicimos primero déjenme acomodarlo un poquito y voy a jalar las cadenitas hacia adentro hago una cadenita y cerramos ahora voy a hacer puntos altos en esta parte de aquí el primero es punto alto pequeño de dos sacadas luego hago un punto alto normal y después un punto alto pequeño igual que el anterior que hicimos y después medio punto así ahora acomodamos un poco ya tenemos el primer pétalo y ahora cargo el gancho y hago un punto alto pequeño de dos sacadas y después un punto alto normal para que quede un poco más alto y después otro punto alto pequeño listo después el medio punto y ya tenemos otro pétalo acomodamos un poco y ahora voy a hacer otro pétalo un punto alto pequeño de dos sacadas y después un punto alto normal o más alto así después un punto alto pequeño de dos sacadas y un medio punto para cerrar así así nos van a quedar estos tres pétalos que van a llevar arriba cada espacio de puntilla espero que les esté gustando esta hermosa puntilla ahora voy a subir con dos cadenitas ahí mismo voy a cargar el gancho y me voy a pasar a este espacio para hacer puntos altos igual que en este espacio hasta a completar 6 contando las dos cadenitas con las que subí con este llevaría 5 y 6 ahora voy a cerrar aquí en esta parte de la esquina con medio punto listo y así quedaría este espacio de puntilla ahí en el siguiente espacio donde vamos a continuar haciendo la siguiente puntilla ahora tres cadenitas así voy a cargar el gancho y aquí en la parte de la esquina nuevamente haré un punto alto aquí en esta parte para que quede en la parte de la esquina por eso comencé antes para que se den una idea más o menos como queda en las esquinas ahora estoy haciendo ocho cadenitas porque es la parte de la esquina y así no nos va a quedar estirada la puntilla vamos a aumentar una ahora meto el gancho por el primer punto alto y voy a meter las cadenitas por ahí para unirlas ahora una cadenita y ahora vamos a continuar haciendo este espacio de los pétalos en la parte de arriba primero hago el punto alto de dos sacadas y después un punto alto normal luego hago un punto alto pequeño de dos sacadas y el medio punto para cerrar ese pétalo acomodamos un poco y después voy a hacer el punto alto pequeño de dos sacadas y el punto alto normal de tres sacadas después el punto alto pequeño y el medio punto así ya tengo otro pétalo más después continúa haciendo el otro el punto alto pequeño después el punto alto normal y después el punto alto pequeño para terminar con medio punto así ya tengo los tres pétalos de este espacio de puntilla aquí tengo dos así nos quedaría en la parte de la esquina ahora voy a cargar el gancho y en esta parte voy a subir con las dos cadenitas y los puntos altos hasta a completar seis no lo olviden llevo cuatro contando las cadenitas con las que subí 5 me faltaría solamente uno y 6 ahora dejo un espacio y hago un medio punto unido a la tela listo así nos va quedando esta puntilla como damos un poquito para que queden bonitos los pétalos y así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta terminar toda la puntilla completa de nuestra servilleta o mantel ahora meto el gancho y hago las tres cadenitas cargo el gancho dejo un espacio y hago el punto alto unido a la tela listo ahora voy a subir con las ocho cadenitas porque esa esquina no lo olviden una puntilla era anterior y esta es en la otra parte de la esquina entonces en las esquinas vamos a hacer ocho cadenitas y en las demás vamos a hacer 7 aquí ya la cerré hice la cadenita y voy a hacer el punto alto de dos sacadas y después un punto alto normal otro punto alto de dos sacadas y el medio punto ya tengo el primer pétalo ahora voy a continuar haciendo el siguiente con el punto alto pequeño y después un punto alto normal luego hago el punto alto pequeño de dos sacadas y la el medio punto ahora subo con las dos cadenitas y después continúa haciendo los puntos altos en este espacio hasta listo ya tengo otro pétalo acomodo un poco para que entre el otro pétalo aquí estoy haciendo el punto alto de dos sacadas y después el punto alto pequeño otro punto alto de dos sacadas y el medio punto para cerrar así ahora subo con las dos cadenitas y después continúa haciendo los puntos altos en este espacio hasta completar 6 dejen acomodar un poco el hilo porque se me enredo ahora continúo con los puntos altos llevo 3 4 5 y con este serían los 6 puntos altos ahora los vamos a unir a la tela dejando un espacio así y así vamos a continuar con las tres cadenitas y voy a hacer un punto alto unido a la tela dejando un espacio ya que los tengo ahí voy a subir con las siete cadenitas y ahí voy a continuar uniendo las en el primer punto alto en esta parte para continuar con los pétalos y así nos quedaría esta hermosa puntilla no olviden que les mostré esta parte de la esquina para que lo puedan hacer ustedes y no batallen por esto comenzamos de la parte anterior entonces así continuaremos por todo alrededor de la servilleta hasta terminar toda la vuelta y vamos a cerrar en esta parte de aquí con un punto deslizado si tienen alguna duda pueden preguntar acá abajo en los comentarios y yo con gusto les responderé y muchas gracias por visitar mi canal no olviden suscribirse compartir y darle like se los agradecería muchísimo y me ayudarían bastante nos vemos hasta la próxima chau ...